Era 16 de septiembre de 1982. Nohaz, refugiada palestina, Sabre Shatila, tenía 13 años y el destino le regaló una segunda oportunidad. Sobrevivió a una masacre gracias a que se ocultó bajo los cuerpos de sus familiares, ejecutados por milicianos falangistas cristianos. Esta masacre ocurrió frente a los ojos del mundo, donde estaban entonces las fuerzas internacionales de Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido, los ejércitos árabes, el nacional libanés, que nadie pudo protegernos. La masacre le dejó un trauma duradero, pero al mismo tiempo le da fuerzas para seguir con la esperanza de que algún día los responsables de estos crímenes rindan cuentas. Un año más en estas fechas, Nohaz y su hermano Mohamed, junto a cientos de palestinos, marchan por las calicuelas, que fueron testigos de las ejecuciones masivas para seguir reclamando justicia. Después de la masacre, Mohamed y otros supervivientes abrieron un caso contra el ex primer ministro israelí, Ariel Sharon, en un tribunal de Bélgica. Pero años después, las autoridades belgas prohibieron el acto de mandar a presidentes y generales. Fue muy triste para nosotros, nos rompió el corazón, por lo que pedimos a la Corte Internacional de Justicia que persuada al sistema judicial belga para que continúe con el caso y luche con nosotros por nuestros derechos como refugiados. A pesar de que ya han pasado tres generaciones en los campamentos, los refugiados de Sabre y Shatila no se sienten bienvenidos en Líbano. Desde hace 75 años nos han prometido que regresaremos a nuestra patria. Somos palestinos y ya sea que tengamos que vivir oprimidos y con miedo a que nos masacren, nunca olvidaremos nuestra patria. Queremos volver en paz. La masacre de más de 3.000 palestinos en Sabre y Shatila es uno de los episodios más oscuros de la guerra civil libanesa y pone de manifiesto la difícil convivencia de los refugiados palestinos. Pese a que Naciones Unidas lo califica de genocidio, este acto atroz sigue siendo impune 40 años después.